5 consejos y trucos para utilizar en tus presentaciones con PreziNest Crea sombras en los textos para mejorar su visualización Para facilitar la lectura es importante que el texto contraste con el fondo Especialmente cuando el fondo sea una imagen con varias tonalidades Para crearle una sombra a un texto lo duplicaremos o copiaremos y pegaremos Una vez duplicado modificaremos el color eligiendo uno con suficiente contraste Para que nos sirva como sombra A continuación seleccionaremos el texto principal y lo traeremos hacia adelante Finalmente situaremos la sombra y el texto en la misma posición Variando la misma un poco hacia la derecha y hacia abajo para que nos sirva como sombra Y ya podemos ver como los textos con sombra se hacen más legibles Utiliza imágenes con transparencia tipo PNG PreziNest nos permite importar imágenes con transparencia tipo PNG Vamos primero a importar una imagen sin transparencia con el fondo en blanco Y también vamos a insertar la misma imagen pero con el fondo transparente Incluso en este caso podemos ver como las lentes de las gafas tienen un efecto semitransparente Como vemos es mucho más atractiva la integración de este segundo tipo de imagen Pudiendo incluso nosotros utilizar un programa de retoque fotográfico para incluir dichas transparencias en las imágenes Integra los elementos dentro de las imágenes Un recurso que suele funcionar muy bien es integrar algunos elementos o partes de la presentación dentro de las imágenes Para ello bastará con pegar o insertar dentro de la presentación dichos elementos Y dimensionarlos y situarlos dentro de la imagen en la situación que más nos convenga Viaja de lo general a lo concreto Las presentaciones pueden tener temas específicos desde una visión general Esto en PreziNest lo podemos realizar mediante una animación Para ello pulsamos en animaciones y dentro de las animaciones seleccionamos agregar área de zoom Una vez agregada la redimensionamos y situamos en la zona correcta para nuestra presentación Una vez finalizado comprobamos que la animación está correcta Permitiéndonos viajar de lo global a lo concreto Agrupa diferentes elementos para aplicarles animaciones PreziNest nos permite seleccionar varios elementos de forma conjunta Y aplicar sobre ellos modificaciones o la animación de aparecer o desaparecer Para ello con el cursor y la tecla mayúscula pulsada Seleccionamos un área que contenga los elementos que queremos agrupar O también podemos ir seleccionando uno a uno con la tecla mayúscula pulsada dichos elementos Una vez seleccionados ya podremos redimensionarlos de forma conjunta Para girarlos o resituarlos dentro del lienzo Si lo que queremos es aplicarle una animación iremos a animación Pulsaremos sobre más y podremos escoger entre aparecer y desaparecer Al aplicar la animación a aparecer podemos previsualizarla Y vemos como aparece de forma conjunta todos los elementos seleccionados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!